Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un cuso sin desprezar o quedar en sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo alaba. No importa alaba, cuál avanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, llevando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu ritmo ya llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él queda en silencio, es hora de vencer. Es hora de vencer, ahora iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo alaba. No importa alaba, cuál avanza le escuchará. Dios al frente abriendo caminos, llevando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu ritmo ya llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!